Pueblito que hay en oriente un día me vio nacer A orillas del mar Caribe, hermoso puerto de amores Son nobles tus pescadores que trabajan en el mar Sacando de sus entrañas el sustento de su hogar Sacando de sus entrañas el sustento de su hogar Sacando de sus entrañas el sustento de su hogar Recuerdo que muy alegre me iba siempre a bañar Mirándolos como tales que a tus costas dan belleza Eres oriente nobleza la perla que anhelo hoy Carumano te regalo un poema hecho canción Carumano te regalo un poema hecho canción Tus lindos atardeceres mirando el sol que se va confundiendo Si a lo lejos con el cielo y con el mar Revolotean las gaviotas buscando donde pasar la oscuridad de la noche Porque quieren descansar la oscuridad de la noche Porque quieren descansar La oscuridad de la noche porque quieren descansar Un pueblo que tanto quiero nunca te voy a olvidar Contigo pase mi infancia a orillas de tu ancho bar Por todos los marineros cuéntame como te va Que pronto estaré contigo para volverte a cantar 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 Gracias.